Lo tenemos en línea al doctor Horacio Minotti, es abogado, consultor en medios y comunicación. Vamos a hablar del panorama de medios en este momento. Minotti, Gustavo, tú y Raúl Vázquez te saludan. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Gustavo, Raúl? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, muy bien. Nada, a ver, ayer estuve en La Matanza, en un barrio tomado por los narcos. Ahora veo que la afana la bicicleta a los bomberos y nada, y me indigna. No sé, a vos también, perdóname, no tiene nada que ver con la charla que vamos a tener. Vamos por otro lado, pero como sos abogado, qué sé yo, quiero consultarte. ¿Cómo te cae todo este momento que estamos viviendo en la Argentina? Yo creo que en la última parte de tu comentario te venía escuchando. Diste en la tecla, creo que la droga tiene muchísimo que ver. Claro. La destrucción. Vos pensás una cosa, mirá, hace muchísimos años los delincuentes que iban a cometer algún acto delictivo, por ejemplo un robo importante, lo que fuese, trabajaban arduamente para tratar de no tener un problema vinculado con las armas de fuego. Es decir, no pegarle un tiro a alguien. ¿Por qué? Porque si llegaban a ser atrapados, eso agravaba su pena. Entonces, digamos, era un delito mucho más pensado, con algunos códigos, como decían ustedes, que tenían que ver con la protección de ellos mismos, por una eventual pena posterior, y tenían que ver con, también con respetar determinadas cuestiones, ¿no? Como la maestra decías, o el Partido de la Usted. Hoy eso, que está destruido por el tema de la droga, no se tiene ningún cuidado porque las personas que te roban no están en sus cabales. Que es un dato, en un momento hablan del delito y lo relacionan con la pobreza. Yo no creo que esté relacionado con la pobreza, sino con la marginalidad. Totalmente. Claro, hay mucha más marginalidad que pobreza. Y en eso ha jugado un papel fundamental el tráfico de drogas, los barrios de emergencia, desde donde se trafica la droga, y al cual los chicos, una vez metidos en el consumo, terminan teniendo que trabajar para esas bandas, para poder obtener más drogas, para consumir. Y eso termina en una violencia absoluta, porque vos pensás, la necesidad que te demanda la adicción, hace que vos tengas que ir a conseguir dinero de cualquier forma para obtener la droga. Terminás matando, terminás haciendo cualquier cosa. Y yendo ahora, me quiero meter en esta historia y el rol de los medios de comunicación. Porque muchos sectores políticos, cuando nosotros presentamos estas historias, la de ayer, la de este barrio, te cuento, no me estabas escuchando, pero tiene que ver con una nota que fui a hacer a un comedor, que lo habían robado, y ahí me encontré con un barrio totalmente tomado por los narcos, y toda esta situación que vos acabas de escribir, robaron el merendero y comedor para afanárselas. Las garrafas, las ollas, el televisor, algún teléfono, para cambiarlo por droga en la esquina. Esto pasaba, y bueno, toda esta situación. Ahora, cuando nosotros mostramos esto, salen algunos sectores políticos a decir, está muy mal que los medios que el noticiero muestre esto, porque en realidad el noticiero está hecho para mostrar cómo pintó de amarillo el cordón cuneta de la plaza al intendente. Y la verdad que yo no comparto eso. Bueno, a ver, vos lo que tenés ahí es una tendencia y una necesidad de los gobiernos de verse bien reflejados en las noticias. Algunos, a lo mejor, simplemente lo que te plantean es una discusión, otros lo que te hacen es una sugerencia, y otros te sacan la pauta o te establecen un mecanismo de coacción para que vos termines diciendo lo que ellos quieren que digas. Hay provincias en la Argentina, el otro día hablaba con un medio de La Rioja que me contaba que, por ejemplo, los sacaron de la señal de cable local simplemente porque eran opositores al gobierno de Quintela. Eso al margen de que le quitaron las cámaras que tenían por la ciudad, tenían cámaras donde transmitían el estado del tránsito, etc. Los van cercando y al mismo tiempo les retiran la pauta oficial, lo cual implica una maniobra extorsiva, porque todos sabemos que buena parte de los medios, salvo los más poderosos, que a lo mejor podrían mantenerse por su propia cuenta, tienen una dependencia de la pauta oficial, que en realidad es un mecanismo distinto. A ver, el mero uso de la palabra pauta es un uso estratégico para quitarle entidad a la publicidad oficial. La publicidad oficial es un mecanismo por el cual el Estado le comunica a los ciudadanos determinadas políticas públicas y los mecanismos de acceso a esa política pública. Digamos una hipótesis, un nuevo sistema de créditos para los jubilados, que por supuesto tienen que saber cómo acceder a ese crédito. Entonces el Estado se lo informa mediante publicidad. Y esa información corre vía los medios de comunicación al que se le paga, como cualquier particular le pagaría, una publicidad para que emita esa política pública y esos mecanismos de acceso. Por ende, la comunicación pública requiere de los medios. No es que le pide un favor, te pongo y te saco la plata. La realidad es que es una necesidad del Estado contar con los medios para difundir sus políticas públicas. Y por cierto, debe pagarle los espacios publicitarios como se lo pagaría cualquiera. Entonces esto de, primero llamarlo pauta, no es una pauta. Es una necesidad del Estado de comunicar sus políticas, que en muchos casos serían muy ineficientes si no estuvieran comunicadas. En el caso que te digo, por ejemplo, de los créditos, eventuales créditos para jubilados, y tantas otras, que si no estuvieran comunicadas no serían efectivas. Entonces es el Estado el que necesita de los medios para difundir sus políticas. Y esto de la idea de pauta, de que te doy algo porque te beneficio, la idea de subsidio, no es la idea real de la comunicación pública. A mí me gustaría retomar un poquitito, porque decíamos al principio, Horacio, que nada tenía que ver en una de esas, la nota de Gustavo y la pobreza endémica de este país con tu metier y con lo que podemos hablar en realidad. Y yo creo que no, porque digo, la pobreza endémica de este país y lo que vimos en la nota de Gustavo y en la nota de un montón de periodistas que muestran lo que pasa realmente a 20 minutos de la capital donde la gente literalmente se muere de hambre y las bandas narcos son las dueñas de los lugares. Se da un poco de... Adentro de la capital también. Por supuesto. Andando a 11-14. Sí, obviamente. Si atrás la cancha de huracán hace poco fui a buscar un celular con el cerca casi me ha ocurrido. Claro. Sí, 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 absolutamente. Coincido. Bueno, digo, esa pobreza endémica de este país se da un poco de patadas más allá del número con los 30.000 mangos, millones de mangos, 30.000 millones de pesos que pierden los medios públicos y que merecen, creo, por lo menos un estudio o una atención o reestructuración o lo que sea, porque estos medios que no son además ni plurales, ni objetivos y desinforman más de lo que informan, digo esto entre paréntesis. Pero hay una cosa que se relaciona, más allá del que con 30.000 millones de pesos, no sé si solucionas todo, pero tal vez algo sí, que se relaciona con los medios y con lo que le pasa a la gente, ¿no? Coincido definitivamente. Digo, es uno de los tantos agujeros negros del Estado donde el dinero va a parar quien sabe dónde o termina en manos de... Pero bueno, en mi caso particular es la Petite que abordo con más conocimiento. Claro. Y bueno, es uno de aquellos agujeros negros con los que hay que terminar. La realidad es que los medios públicos tienen determinadas funciones que por ley tienen que cumplir y que está bien que lo hagan, pero eso no quiere decir que sus productos tengan que ser todos productos a pérdida, que tengan que mantener una planta enorme de personal poco relevante para generar ese tipo de productos, que tengan que mantener personas que ni siquiera van a trabajar y que sea una fuente, por un lado, de sostenimiento de militancia política y por otro lado, de emisión de información o de opiniones solamente relacionadas con una visión de la política. Muy bueno. Entonces, lo primero que hay que hacer, me parece, con los medios públicos es iniciar un proceso de reacomodamiento que permita que no pierdan escandalosamente el volumen de dinero que están perdiendo. Eso requiere, sí, una reestructuración. ¿30.000 millones más o menos es por año que se pierde? 30.000 millones entre la TV Pública y Radio Nacional que conforman RTA, Contenidos Públicos, S.A., que es otra empresa del Estado que tiene Pacapaca, Deporte B, etc., más Agencia Telam. Esos tres pierden casi 31.000 millones por año, han perdido este último año. Lo cual parece una barbaridad. Porque aparte ocurren cosas como la elaboración de productos, en ese tipo de señales, que terminan siendo luego exitosas en otras plataformas, donde la pérdida se financia en el canal del Estado y la ganancia la obtiene otra plataforma. El Marginal es un ejemplo. El Marginal se elaboró en la TV Pública, tuvo toda la pérdida, toda la inversión, y después terminó cobrándoselo en Netflix, toda la parte del éxito, digamos, ¿no? La segunda, tercera, cuarta temporada. Entonces, eso forma parte de una desidia en la organización, de una falta de previsión en la estructura contractual, porque vos trabajás con la productora y le decís, bueno, vamos a hacer un contrato, si esto tiene una segunda temporada, quiere decir que fue exitoso y lo vamos a hacer acá, y hasta la tercera la hacemos, bueno, después lo liberás, digamos, pero estableces un contrato con la productora de forma tal que te permita, si ese producto termina siendo exitoso, por lo menos equilibrar la pérdida que tuviste. ¿Por qué? Porque vos hiciste la inversión absoluta en el primer año, cuando no sabías que iba a pasar, porque evaluaste que el producto era potencialmente bueno, y después terminas llevándose el dinero a un privado. Entonces, el Estado en eso tiene que poder manejarse como privado. No es cierto que la televisión pública tenga que perder plata, ni los medios públicos. Es cierto que hoy van a seguir perdiendo plata por un tiempo, probablemente, y podemos articular buenas políticas al respecto, probablemente vayan perdiendo cada vez menos, pero hay que llegar a un estadio en un par de años donde salga hecho, no digo que gane dinero, pero sí que salga hecho. ¿Hay un modelo a elegir o sobre el cual basarse? Digo, pienso en la televisión española, pienso en la BBC, digo, ¿hay algo en lo que podemos basarnos como, o en el mundo, más allá de que el mundo, el fin de los medios públicos, digo yo, es más social que económico, está bien. Digo, ¿hay manera de rescatar algún modelo que se pueda aplicar de alguna forma aquí? ¿La RAI da ganancia o da pérdida? La RAI da ganancia, pero el modelo que más podría ser aplicable es la BBC. La BBC hace productos de extraordinaria calidad, culturales maravillosos, que los medios del mundo compran. Entonces, si vos, digamos, acá hay talento, hay muy buena capacidad de trabajo, si vos trabajás en tal sentido, probablemente tengas también productos que sean comprables en el exterior y que te generen un equilibrio con aquellos productos que a lo mejor sí te están dando pérdida. Digo, esa búsqueda de ese equilibrio, además de la reducción de los gastos superfluos o innecesarios a montones, bueno, yo creo que puede llevar a una televisión pública o a unos medios públicos que no den semejantes niveles de pérdida y terminen por lo menos saliendo de hecho. Ganar dinero será algo para el futuro un poco más lejano, ¿no? Ahora, Horacio, ¿por qué ya vamos a cumplir 40 años en unos meses de democracia? ¿Por qué nunca pudimos superar ese escalón? O sea, tanto Canal 7, la televisión pública como Radio Nacional son medios del gobierno de turno. ¿Por qué nunca pudimos superar eso? En realidad, a ver, si vamos a hacer un repaso y vos vas, por ejemplo, al gobierno de Alfonsín, Alfonsín, ni bien asume el gobierno al poco tiempo, te acordás que todos los medios eran estatales, estaban todos estatizados por la dictadura, Alfonsín privatiza Canal 9 y el resto de los canales siguen siendo del Estado hasta el gobierno de Carlos Nero. Sin embargo, hay cosas que no se han podido superar, hay cosas que en algún momento uno pudo decir, sí, esto es distinto. En aquella época, por ejemplo, el periodista que mayores oposiciones presentaba al gobierno de Alfonsín y el más famoso, era Bernardo Neustadt, no sé si se acuerdan. Sí, por supuesto. Bueno, Bernardo estaba en un canal estatal y era ferozmente crítico del gobierno de Alfonsín, tenía una postura mucho más cercana a la que toma Menem cuando adquiere a la UCD y empieza con el tema de la convertibilidad con el liberalismo, de esa mecánica del liberalismo. Alfonsín ha criticado de los medios que el mismo Estado administraba y con toda libertad. Digo, se puede, se puede tener cierta... un mecanismo que permita que el medio público tenga programación diversa y estarán los que sean un poco más oficialistas o los que tengan una visión un poco más opositora. Desde ese punto de vista de la construcción de una programación ideológicamente libre, tenemos buenas experiencias y podemos intentar repetirlas. Desde el punto de vista de la pérdida de dinero, lo cierto es que cada vez ha perdido más cantidad de dinero en los medios públicos y eso tiene que ver con el armado de una suerte de refugio de militantes políticos, básicamente. Eso, por un lado, generó una planta de trabajadores que no tiene aspiraciones de elaborar buenos productos, sino simplemente de cobrar sus salarios y después ir a una marcha y, por otro lado, generó una enorme pérdida económica. Entonces, simplemente se requiere un orden y una reestructuración respecto de eso. ¿Hola? Sí, sí, sí. Sí, sí, ahí tuvimos algún problemita que no te podía escuchar. Horacio, es interesante todo esto. Y me quedaba pensando en esto que señalabas, ¿no? En cuanto a aquellos momentos, tanto en la etapa de Alfonsín y quizás en algún otro momento donde, bueno, había posibilidades. Estaba Bernardo Neustra junto a Marino Grondora, me acuerdo perfectamente de aquel programa Hora Clave, ¿no? Tiempo nuevo era. Tiempo nuevo. Tiempo nuevo, perdón. Hora Clave era el de Mariano. Esto es cierto, pero digo, después pasó todo lo que pasó y es como que, fíjate, ¿no? Es muy interesante. O sea, arrancamos dando algunos pasitos que después empezamos a dar para atrás. Empezamos a ir para el otro lado de la calera, ¿no? Bueno, esa fue, pero si vos te podés observar, esa fue la lógica de los procesos gubernamentales en la Argentina desde la recuperación democrática. El momento del Estado de mayor calidad institucional de la Argentina fue tras la salida de la dictadura. Ni bien salís de la dictadura, la Argentina entró en un periodo ante el gobierno de Alfonsín de altísima calidad democrática. Yo recuerdo una anécdota que me contaba alguien muy cercano a Alfonsín que estuvo el día que asumió la Corte Suprema de Justicia después de la dictadura. O sea, el gobierno de Alfonsín disuelve la Corte Suprema de la dictadura y nombre a una nueva Corte Suprema. El día de la asunción de esa Corte Suprema, el doctor Carlos Fayt, integrante de esa Corte Suprema, le acerca al doctor Alfonsín, le agradece que lo haya nominado y le dice la siguiente frase, comprenderá usted que esta es la última vez que hablamos. Esos niveles de calidad democrática se fueron derrullendo con el tiempo a partir de, yo creo que de la utilización del Estado como herramienta de enriquecimiento de determinadas personas. Las personas que se hicieron del poder del Estado ya no valoraban el Estado como tal y no como una fuente de riqueza. Entonces, a partir de allí empieza un proceso de degradación lógico donde también los mejores le escapan al Estado. Los mejores no quieren estar en el Estado porque tienen su prestigio y van a demoler su prestigio en ese Estado. Eso es lo que hay que revertir. Formar parte del Estado, ser ministro de un gobierno hoy no es prestigio. Y debería serlo. Es verdad, y con los actores y con la gente de los medios pasa eso con lo que es la televisión pública desde ya. Hablabas de Alfonsín, hay otros líderes, ponerle 130 comillas antes de cada... De lo que voy a decir y después también, ¿no? Tenés uno, como vos nombrabas recién, a Roberto Quintela, que llamó a discutir el rol de los medios de comunicación del sistema democrático, así de pomposo fue lo que dijo, cuando en realidad vos también comentabas que lo que hizo fue cerrar una señal que era opositora. Digo, no sé si tenemos líderes, y lo nombro a Quintela por nombrar, por nombrar a cualquiera, ¿no? No sé si tenemos líderes que quieran deshacerse como en su momento hizo Alfonsín y generar esta suerte de libertad de prensa tan linda y tan linda que debería suceder en los medios de comunicación públicos, ¿no? Yo estoy trabajando intensamente con Patricia Burrich y la indicación que tengo en la elaboración de planes con Patricia Burrich y con Silvana Judici que además es presidenta de la Fundación LED y la indicación que tengo de ambas de trabajar en la elaboración de proyectos tanto para los medios públicos como para la relación medios y gobierno en virtud no solamente de la publicidad oficial sino de otros mecanismos de vínculo es la absoluta absoluta libertad. Es una indicación que no necesitaba porque si no yo no trabajaría ahí. pero es la absoluta libertad y la comprensión permanente con un mecanismo de vínculo también permanente de la problemática de los medios y la forma en que el Estado puede colaborar al menos no obstaculizando ni provocándole problemas financieros a los medios que es lo que el Estado suele hacer. Así que confío plenamente en que hay ciertos liderazgos que apuntan a eso y nada trabajo con ellos porque son en los que tengo confianza en que se pueden recuperar ciertas ciertas libertades y cierta institucionalidad. Horacio Sí, sí, sí querías decir algo más. Sí, yo no. Bueno te mandamos un abrazo grande, te agradecemos esta charla interesantísima relacionada a los medios en línea general y todos los escalones que hay que subir todavía desde que volvió la democracia. Te mandamos un gran abrazo. Chicos, muchas gracias. Un abrazo a la gente. Horacio Dominotti, consultor en medios de comunicación, un especialista en la materia.